¡Gracias por ver el video! Es muy revolucionario que está todavía para muchos esta forma de transmitir digital, que él ya tiene muchos años, mejor amigo, y a mí siempre me da mucho gusto verte aquí en Chatumal. No, el gusto es mío. Porque hay una razón de las que a mí me gusta que venga, porque le podemos devolver un poco de lo buen anfitrión que eres para toda la gente que va a Cancún y que recibes con los brazos abiertos, pero aparte recibes en tu casa. Es algo que yo lo aprecio mucho. Recibir en la casa a las personas es abrirles un corazón. No, es algo que a mí me encanta. Ponte el micrófono, por favor, para que nos escuche bien. Gracias, Jonathan. ¿Cómo están transmitiendo? Porque eres un hombre, además, muy tranquilo, muy noble. Tu periodismo es un periodismo que aporta y es un periodismo que realmente es necesario que exista en todas partes del mundo. Porque, digo, habemos quienes somos aguerridos, quienes somos a veces muy agudos y puntillosos, pero el mejor equilibrio que puede tener la sociedad es tener a un periodismo como el que tú haces. No, muchas gracias. Es un periodismo que es un periodismo noble, o sea, de que aportas. Pides los martes, por ejemplo, de finanzas. Sí, tips. Tips de finanzas, de cosas de Hacienda que hace José Polanco, ¿no? Sí, José Polanco. Y cada día haces cosas y pones a la palestra cosas que son muy indispensables, muy necesarias para la sociedad. Pues yo te agradezco mucho el concepto. Yo admiro también a la gente como tú, en especial a ti, que tienes elocuencia y precisamente eres agudo. Porque necesitamos de las voces, necesitamos de la crítica. Y también ahí en la mesa que estamos haciendo, que tú también la haces, es algo que a mí me da mucho gusto que tengamos esa coincidencia. La convocatoria es muy importante, Jonathan. Sí, por supuesto. Sobre todo reunir voces con mucho valor, pero aparte es muy valerosas, que no es lo mismo. No, claro, no. Y esa mesa que tú haces, en donde reúnes, en ese ambiente tan gentil, tan amable, tan de anfitrión que tienes, pues permite desdoblar cosas que a veces, como periodistas, no logramos, por ejemplo, ¿no? Si no hay ese café, si no hay ese pan, si no hay esas deliciosas carnitas, que las hemos disfrutado tantas veces en tu casa, que dio tantas dulces. Entonces, ese ambiente de camaradería, como el alcohol, ¿no? Permite desdoblar de repente y empiezas a desdoblar y empiezas a tener ese ambiente. Y aflora tu verdadera personalidad. Con confianza. Sí, por la confianza, por el ambiente auténtico. 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 Y creo yo, creo yo, sin duda equivocarme, sin duda equivocarme, que es una de las mesas más importantes y más influyentes del norte del estado. Gracias. Te lo reconozco y le reconozco a toda la gente, porque solamente tú no harías la mesa. Le reconozco a toda la gente que está contigo, todos los valientes amigos que también la hacen. Porque el estar, les quiero decir, el estar con Jonathan Estrada, también eres parte del diálogo tan, tan, pues, de repente tan puntillante como dices que tienes. Por eso a mí me gusta estar con gente clara, me gusta estar con gente como tú. Y adelante, mi querido Jonathan, que tenemos mucho que ver. Oye, pues, muchas gracias por recibirme aquí. ¿Qué crees? Yo me voy a venir a vivir para acá. Oh, qué fabuloso, qué fabuloso. Ya a partir de ya, hoy me, bueno, ayer me entregaron este, el inmueble donde voy a instalar mi televisor a Cancún Channel y aperturar Chetumal TV. Qué maravilloso. Con contenido muy, muy específico del sur de Quintana Roo, centro sur, porque voy a, voy a trabajar en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar y José María Morelos y en Chetumal. Voy a trabajar todos los días. Todos los días. Extraordinario. Porque además este trabajo tiene una peculiaridad, que en este trabajo también te relajas, o sea, trabajas y te diviertes y descansas y todo. O sea, no es un trabajo que... Deja de ser trabajo. Que a mí me pese, o sea, es algo que es parte de mi vida, ¿no? Deja de serlo, y cuando deja de serlo lo disfrutas y se sienta parte. Así es. Yo celebro mucho que lo hagas. Hace, hace ya varias, siempre hemos coincidido, pero las veces que hemos coincidido en hablar de periodismo, yo y Jonathan hemos coincidido que tener la... Porque él es muy... Les quiero decir una cosa, él es muy bueno haciendo análisis solito él. Pero qué aburrido, ¿no? Claro. Podría parecerle a él que me lo ha dicho, qué aburrido no tener a demás personas, compartir o debatir el mismo punto. Así es. Que tú no eres, y ahorita me lo acabas de demostrar, no le sacas a los temas, y es algo que hay que... Eres un hombre claro y eres muy directo, como nuestro amigo que saludamos, que a mí... No lo digas, porque si no lo vas a quemar. No, pero te voy a decir... No, pero aparte te lo acabo de decir, te lo acabo de decir, que a mí me gusta la gente clara y directa, porque es gente de una sola visión, de una sola imagen, no eres otro. No te vas a voltear y vas a decir, pinchetico, pinchet gente, pinchet... O sea, ¿me lo vas a decir hoy, sí o sí, o me lo vas a decir, el aprecio o el no? Y así eres tú, y así me gusta. Porque tal vez tenga que ver con mi formación, ¿no? Mi formación humana, yo tuve la oportunidad de crecer una etapa de mi vida con una gente que era muy franca y muy directa. A veces, ser así es sumamente complicado, porque para muchos el adornar las palabras, el adornar la forma de decirlo, o el decirlo a medias para suavizar, creen que es lo correcto. Y no siempre, a lo mejor en algunas circunstancias sí, pero no siempre. En la diplomacia. En la diplomacia, exactamente. Pero bueno, ¿por qué no abundamos el tema? Vamos a platicar. Nos quisimos juntar hoy, además de para demostrar nuestro cariño y afecto que nos tenemos, también nos quisimos juntar, Tico y yo, porque hemos visto que al inicio de este nuevo gobierno, que empezó el 25, bueno, técnicamente en el Congreso del Estado empezó, creo que el 7 de septiembre del 2022, el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, el 25 de septiembre del 2022. Y si no me equivoco, en noviembre, se hizo el cambio, octubre o noviembre, el cambio del Poder Judicial. No recuerdo muy bien. Octubre. Octubre, ¿no? Que fue cuando entra el magistrado Hayden Cebadas, Cebadas Rivas. Él entra como presidente del Tribunal Superior de Justicia y con esto se se renova los tres poderes del Estado, que es lo que gobierna en un país y en un Estado republicano, es lo que nos gobierna, ¿no? Y viene a colación todo esto porque había dos temas en particular que durante muchos años, tanto el Poder Ejecutivo principalmente como el Poder Legislativo, y qué decir del Judicial, no decidían darle cause. Lo retrasaban, lo retrasaban. Así como están retrasando todavía lo del nombramiento al presidente de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos. De la Comisión de Derechos Humanos. Así como ese tema que estoy seguro que lo van a resolver así fast track. Digo fast track, es un decirlo, me refiero que con el golpe de Mayete, como lo hicieron en el tema de la despenalización del aborto, y ahora Uber, el que dejen o permitan que operen este tipo de concesionarias o empresas, mejor dicho, pues extranjeras, porque es extranjera, en México y principalmente en Quintana Roo. Eso habla de un criterio sumamente distinto al de los, por lo menos los dos gobiernos anteriores, el de Carlos Joaquín y el de Roberto Borges Angulo. Todos le tenían miedo al tema del aborto, a la despenalización del aborto. Todos, legisladores y gobernantes en turno. Todos protestaron, todos en su momento callaron también, e hicieron caso a manifestaciones como la que vimos ayer del sindicato de taxistas, bueno, en el estado, que yo creo que las van a apaciguar muy pronto. Ya prácticamente se están apaciguando, ¿no? Pero en el pasado no permitían que se llevara efecto. ¿Y qué hizo el Congreso en manos aparentemente de morena, pero en sí y en forma realmente del verde? Aprobó la despenalización del aborto el año pasado. O sea, dos meses después de tomar protesta en la nueva legislatura, aprueban la despenalización del aborto, así en una sesión repentina, audaz, que no le dieron tiempo ni a ProVida ni a ninguna otra organización o asociación que estaba en contra de la despenalización del aborto. Le dan prácticamente un galvazo y ahora vemos que lo que iban a cometer el error en diciembre de aprobar que entrara Uber lo hacen de una mejor manera al ser aprobado por los magistrados y es algo que ya es tangible, prácticamente. ¿Cuál era el miedo? ¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué antes no? ¿Cuál es tu idea o cuál es tu teoría? Definitivamente es una forma de gobernar hoy, pero tiene que estar, la forma de gobernar, creo yo, que está respaldada en mucho. Yo lo quiero decir bien, para que no nos acendemos, el presidente de la república está viniendo cada 15 días a este estado. Morena tiene una hegemonía impresionante que la han tenido en algún momento los otros partidos. Digo, lo tuvo en su momento el PAN, lo tuvo el PRI, pero nunca vimos estas decisiones. Creo yo que más que una cuestión de, si es audacia, más de una cuestión de, dijiste una palabra de repente de dar un albazo, me parece que es una cuestión del ánimo político que, y cuando digo ánimo político, lo digo, lo voy a poner por una analogía muy humana. El que tú, por ejemplo, tú o yo quisiéramos hacer algo nuevo, ¿no? Y lo postergamos y esta cuestión de procrastinar y todo esto, ¿no? Dejarlo para después porque no quieres pagar las facturas. Por ejemplo, hacer, eliminar tus, en diciembre, por ejemplo, hacer dieta, pues no quieres pagar la factura de verte con tu familia. Y le, oye, échate esto, no, estoy a dieta. Esos pagos de facturas también en política siempre han habido. Sí. Obviamente nosotros habíamos el sindicato otroramente poderoso, otrora poderoso, todos los sindicatos. Pero aparte no solamente el poder económico, que sabemos perfectamente bien, que la gente ahí le va muy bien, por no decirle extraordinariamente bien, sobre todo a los líderes. Y sobre todo porque había algo en lo que los partidos y el gobierno destinaban gran parte y porcentaje de su descanso, que era la situación política que tenían los sindicatos. Hoy ya no lo es. Entonces, sí tienen el poder político, y hoy lo digo así. El poder político y el poder económico pensábamos que era lo mismo. No es lo mismo. No, claro que no. Porque hoy el poder económico de un sindicato no ha podido, por ejemplo, reponer esta percepción social, esta falta, este hueco que hay, no ha podido reponer esto ante un inminente forma de gobernar. Y esta forma de gobernar es estos ánimos. Vamos a hacerlo. La factura política, me la aviento. O sea, no es cualquier cosa. Me aviento la factura política estando a un año, Jonathan, de uno de los sucesos que cada vez son más competitivos y más visorados en las redes sociales como es el cambio de presidencia. Aunque no representemos un porcentaje muy importante para México en cuestiones de votos, en el padrón electoral, pero sí podemos representar uno de sus estados más emblemáticos para Morena. Y aún así, estamos viendo, nos aventamos el tiro. Y lo que hay son, no estoy minimizando las manifestaciones, pero en otros tiempos es endeble lo que hubieran hecho en un dado momento, por ejemplo, ni pensarlo, Uber, cualquier otra situación con los taxistas. Entonces, me parece que son cuestiones de ánimo. Ahorita vamos a seguir platicando, porque este ánimo no solamente es en esto, es en todo lo demás. Sí, claro. Yo te hacía esa pregunta porque yo recuerdo en el momento en el que, en determinado momento, en el gobierno de Carlos Joaquín, por ejemplo, con sus dos legislaturas que tuvo, hubo dos etapas en las que se quiso despenalizar el aborto. Y no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Bueno, había una presión muy grande respecto a que si se aprobaba, iba a haber una serie de desmanes. De hecho, hubo una manifestación muy grande en el Congreso. ¿Te acordarás? Sí, cómo no. Eso se pudo haber previsto. E incluso hubo un condado de manifestación en esta ocasión cuando se aprobó. Pero, ¿cómo estaban los gobiernos antes y cómo está el gobierno ahora? Eso es muy importante entenderlo y analizarlo. Carlos Joaquín, a pesar de que fue un candidato a gobernador muy popular que logró generar mucha esperanza, cuando llega el gobierno se desaparece inmediatamente ese halo de esperanza y se aniquila, se erradica, se esfuma la popularidad con la que llegó. Y entonces, esto genera mucha inconformidad en varios sectores que pensaron que iba a haber realmente un cambio. ¿Qué sucede? Que cualquier pretexto era ideal para armar un infiernito al gobierno. Y entonces, obviamente, el gobernante en turno decía, no, yo no me voy a exponer a que agarren de pretexto esto para que se levanten todos en armas. Y por eso es que no le daba pauta para que se despenalizara el aborto. Porque eso de que los diputados se mandan solos sabemos que no existe. Tiene forzosamente que haber una correlación, una coparticipación, una coordinación y, por supuesto, comunicación entre el poder legislativo y poder ejecutivo para poder darle pauta a temas políticos que le reventarían más al ejecutivo que al legislativo. Y, pues bueno, la historia de las dos legislaturas pasadas pues es muy conocida, ¿no? Se le conoce por su manera tan arbitraria de actuar y también su manera tan sumisa de actuar. Y que se convirtió el Congreso en un negocio redondo para unos cuantos. Y que desde ahí se financiaban las campañas políticas del PAN y del PRD. Entonces, todo eso influyó para que no se permitiera la aprobación de la despenalización del aborto. En cambio, en este gobierno, entra Mara Lezama con mucha popularidad, empieza a hacer un campo de acción populista en el sur de Quintana Roo, en Chetumal, donde están los poderes del Estado y donde se pueden fincar las manifestaciones. Empieza a agradarle a la gente. Y entonces dice, me aviento el tiro porque, pues, no tengo inconformidades hasta ahora. Y la mejor manera de hacer este tipo de acciones, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero fue totalmente inteligente, es hacerlo al inicio de una administración, porque al inicio de una administración cualquier gobernante entra con mucha fuerza, con mucho poder. Es difícil que lo puedas derrocar. En el inicio de la administración, el gobernante en turno está fuerte, está todopoderoso. Entonces, si tienes que dirimir o aprobar temas de esta índole, tienen que ser forzosamente al inicio de la administración. Y así fue. En los primeros tres meses, prácticamente se dirimieron los temas reales. Porque lo de Uber, aunque se aprobó ahora en enero, se cocinó desde diciembre. Y se vino cocinando desde octubre. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Pues de la forma legal en la que tenían que haberlo hecho. Es correcto. Fue un caldo de cultivo que fueron poniéndole los ingredientes para que creciera. Pero lo dijiste bien. Lo dijiste bien. Cuando entra la administración, con la fuerza que entró, es más fácil. Nada más para no... No quiero tocar el tema de la administración anterior. Más que el desperdicio que hicieron de esa fuerza esperanzadora que era una expectativa muy alta cuando llegaron. Pudieron hacer muchísimas cosas. Y una de ellas era conservar todo ese patrimonio de votos que habían querido, que habían logrado. Y no lo lograron porque lo tenemos que decir. No había la inteligencia. No había la suficiente sensibilidad política que no es lo mismo. Porque inteligentes podemos ser todos. No tenían la sensibilidad política de entender que era el momento de capturar esos votos que fueron fatuos, pero que al fin y al cabo los llegaron. Los debieron de haber organizado y decir en algo que seguramente se llama ingeniería electoral, decir aquí están y eso nos va a servir para muchísimas cosas. Al contrario de esta administración, antes de tomar algo muy inteligente que hizo la gobernadora Mara de Sama, antes de terminar, antes de asumir el cargo, hizo algo que a mí me pareció muy inteligente. Volver a recorrer todo los lugares y decirles muchas gracias. Aquí les espero. Bueno, sí, fue una muy buena estrategia. Una buena estrategia, porque si algo dice la gente en campaña, salúdalos porque no los vas a volver a ver. Sí. Y no solamente eso, sino llegando, volvió a hacer otra y volvió a hacer otra y volvió a hacer otra y ahora sí que podemos decirlo, ha calentado tanto la cuestión de verla, de sentirla, es otra cosa muy distinta, siente, siente, flote en el ambiente que tenemos gobierno y eso hoy se puede traducir a lo que estamos platicando. Hoy, el sindicato de taxistas, por ejemplo, vamos a referirnos que lo que está hoy en el panel es el sindicato de taxistas. Hoy tenemos la seguridad todos y cada uno de los que estamos al pendiente de la vida y a los que no, porque también les llega el eco de que hay un gobierno y estamos seguros que no va a pasar a más. No tengo que no va a pasar a más, a lo mejor tienen destinado algunas manifestaciones, más de algunas cosas, pero no va a pasar a más porque tenemos la seguridad que tenemos un gobierno, tenemos a alguien que está pendiente, que está vigilando. Esa sensación que es muy difícil de obtener, Leonardo. Sí, por supuesto. No es fácil. No, no, no es fácil, no es fácil, pero la pregunta clave es qué viene después. Como toda luna de miel, me parece que después de los 100 días viene un remanso. No podemos estar de luna de miel de siempre. No. Me parece que también el carácter de quien gobierna, que es Mara Lezama, me parece que también estás sentado en algo que yo creo que es mucho carácter. Sí. Y el mucho carácter es como cuando tú eres el jefe de la familia, ¿no? Tú puedes ser un buen papá, que yo sé que eres un buen papá. Sí. Amoroso, cariñoso, todos los papás lo intentamos, ¿eh? Mi papá lo intentó, yo lo intento, seguramente todos lo intentamos. ¿Pero qué pasa cuando necesitas que ese papá ponga ponga un orden, ponga un punto de anclaje en el que dices eso no está discusión o esto hay que corregir? ¿Qué sucede cuando tú todavía obviamente, cuando nos permite el entorno de nuestra familia hacerlo? Lo vas a hacer. Mara Lezano, como gobernadora, viene la etapa hoy del orden. Cuando digo orden, quiero, estoy hablando de ponerle la justa medida a las cosas. ¿Funcionaste? Aquí tengo una medida, que no sea chisme, ¿funcionaste? ¿no funcionaste? Te agradezco mucho. Yo creo que no le va a temblar, no le va a temblar para hacer eso. Me parece que es la etapa que viene. Hay que verlo. Hay que verlo. Pero yo creo que los ajustes es la etapa que viene. No sé si ahorita. Lo que sí es cierto es que después de, o mejor dicho, sí, después de la elección del 2024, sí van a haber obligadamente ajustes. Claro. Y sí va a cambiar el escenario. Se va a terminar la fiesta. Se va a terminar la fiesta como tal. La feria. La feria. El circo. La quermés. El jajají. La quermés. Exactamente. La luna de miel. La luna de miel. Porque acuérdate que también van a tener que hacer ajustes. Como familia todos tenemos que hacer ajustes. Los ajustes ¿qué son? Veamos nuestros presupuestos. A ver, ¿cómo estamos en nuestro presupuesto? ¿Cuánto debemos de mi presupuesto? ¿Cuánto? Lo que hay en caja. Hagamos un corte. Yo creo que ese corte tienes razón. Yo creo que va a ser el 24. Creo que es encaminado. No sé qué momento vaya a ser. Pero este año es de medidas. De medir. No creo que Mara espere dos años o tres años como por ejemplo hizo Carlos Joaquín u otros gobernadores para ver. Vamos a ver. Vamos a medir. Yo te voy a decir algo que a lo mejor digo, creo que no lo he comentado pero que a lo mejor no se está visualizando. El hecho de que Mara les ama, por ejemplo, mencione o diga o haga creer o sea real que vive en Chetumal, que le dedique mucho tiempo a los chetumaleños, que le dedique tiempo a la clase política de Chetumal, de Carrillo Puerto, de Bacalar. Creo que Morelos no ha ido o si ha ido no recuerdo. No se ha estado. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Un par de veces. Eso va a despertar a la leona dormida. En referencia a que en Chetumal para los quintanarroenses en el sur de Quintana Roo hay un adormilamiento de la clase política que ha estado muy pasiva a raíz de que empezaron los gobiernos del norte. Es decir, empezó con Hendrix, que él era el chetumaleño, pero prácticamente gobernó como los del norte. Luego vino Félix, luego vino Beto, luego vino Carlos y en esos tres, bueno, dos sexenios y un quinquenio, en esas tres administraciones la clase política de Chetumal empezó a adorminarse, empezó a volverse muy pasiva y Mara está despertando a la leona dormida y creo, yo tengo como visión que cuando el sur de Quintana Roo despierte, también va a ser distinto el escenario, muy distinto. y entonces creo que hay posibilidades de que surjan muchas cosas que a lo mejor no vale la pena ahorita mencionarlas, pero a mí sí me gustaría que el auditorio, que nuestros seguidores, que tú mismo, que hagamos ese ejercicio mental, visualicemos cómo era la clase política de Chetumal antes de Hendrix que tenían voz y voto, poder, participación, ellos iban al norte de Quintana Roo a hacer cosas, a operar, ahora a partir de Hendrix los del norte vienen al sur y al centro de Quintana Roo y son los operadores, y yo yo considero que va a volver otra vez de alguna forma u otra a suceder lo que lo que había antes en la clase política de centro sur de Quintana Roo o sea me refiero que a Río Puerto para acá. Me parece también es acertado lo que dices lo voy a lo voy a lo voy a detallar un poco más me parece también que la clase política ante la clase que había la clase política que había que aunque exista y está dormida va a seguir dormida y te voy a te voy a explicar voy a tratar de explicarme por qué de los una clase una una forma te voy a ejemplificar si tú vas al ayuntamiento hoy y vas a la a lo que es la sala de regidores y ves los cuadros de todos los regidores que había hay una variante a partir de que ganó don Hernán Pastrana que en paz descansa y con y ves el cuadro de los regidores con Hernán Pastrana y ves los cuadros de los regidores de hoy difícilmente tú Jonathan que eres tú tienes un corazón chetumaleño tienes buenos amigos chetumaleños tienes bonitas experiencias tienes mucho que te liga chetumal muchos muchas anécdotas y muchas cosas dormí en la maca en calderitas en la bahía de calderitas tú estás identificado con mucha gente y mucha gente te identifica pero si tú hoy vas a ver ese cuadro y te van explicando te van diciendo los nombres de cada quien que son regidores te puedo asegurar que no vas a tener ni idea de quiénes son ni aunque te digan que mira es mi tía el primo del amigo del señor no te vas a dar no lo vas a saber de la mayoría de los que están atinarás tal vez a uno a Taquito nada más a Taquito a Manuel Valencia por ejemplo en el anterior aquí en el otro a Juan Ortiz pero de los demás no vas a atinar esa es la realidad política esa es la realidad política gente que llegó con el poder efímeramente pero no solamente bueno efímero tal vez porque salieron pero es el poder que es hoy ellos son los que están gobernando y posiblemente te voy a decir ellos van a seguir gobernando gente que a lo mejor tú no los conoces pero la gente votó por ellos y otro ejemplo te voy a decir Clarito Clarito es Anaí González cuando todos estaban diciendo porque en redes sociales en las redes sociales no votan pero si hay que escucharlas es una gama de influencia que dijeron en las redes sociales cuando cuando estaba la candidatura Anaí González no no es de aquí no votan todo lo que le quisieron decir pero votaron por ella pero votaron por ella y dijeron bueno yo te decía bueno es que votaron por ella porque no había nadie más estaba José Alberto Alonso estaba Víctor Zapata Sergio Zapata y estaba alguien que por sí o sí tiene que ser conocido para todos los chetolaños que es Carlos Mario Villanueva Madrid hijo de Mario Villanueva gobernador queridísimo Villanueva Tenorio Tenorio que todavía pesa muchísimo políticamente y nadie se pudo inclinar por ninguno de ellos esa es la realidad política esa es la realidad política que vivimos si te refieres a la elección del 2021 donde Anaí sí 2021 donde Anaí compite para diputada federal por la alianza con de Morena Verde PT y Carlos Mario creo que fue por Fuerza por México si no me equivoco entonces ¿cómo es posible que un expresidente municipal de Totón Peblanco Chetumal hijo de un ex gobernador que es muy querido en el sur del estado pues es que aparte Carlos Mario no sé si has tenido la oportunidad de entrevistarlo sabe y conoce y todos ellos Víctor Zapata tiene todo su corazón en Chetumal decirlo Zapata no te podría decir que hacen política porque no sé Nabil por ejemplo todo ese cúmulo no no sopesó para que la realidad política que es esta y esa y esa es lo que yo creo que pero bueno en esa etapa hay una razón de ser y la razón de ser es que el presidente de la república el fundador del partido Morena Andrés Manuel López Obrador estaba a la mitad de su sexenio le alcanzó le alcanzó su fuerza y popularidad para hacer ganar a personas como Anaí por ejemplo no dejemos de lado el tema de que Jorge Emilio González Martínez el líder moral del partido verde muy punto muy importante con Paco Elizondo y varios de sus grandes aliados en el estado mueven bien las estructuras que antes eran del PRI y que ahora son del verde y que están bien financiadas y que están bien aceitadas perfectamente entonces eso hizo posible que ganaran personas como Anaí sin ninguna sin ninguna pero eso va a cambiar yo te quiero decir por ejemplo ya más para darte la palabra fíjate que dijiste algo muy bien estoy muy de acuerdo va a cambiar porque el ánimo político que trae Mara Lezama de impulsar a los cuadros locales tiene que ver mucho con devolverle al local la esencia política y no solo es en Chetumale lo está haciendo en cada uno de los municipios creo yo que lo que estamos viendo tienes también mucha razón no necesariamente lo que estamos viendo hoy va a ser o sea hoy estamos pensando que van a poderse reelegir presidentes municipales tal vez no eso es ahorita en esta etapa luna milera igual pero están surgiendo dentro de la administración del gobierno del estado y de las administraciones municipales gente que trae un perfil complementario a lo que es morena a lo que es el verde y a lo que también es el ánimo de Mara Lezano me parece claro me parece eso claro y yo creo que esa estrategia de vilipendiar a Carlos Joaquín digo es cierto que hay cosas negativas que se hicieron en la administración anterior pero no todo estuvo mal y no todo es Carlos aunque creo que su mayor pecado de Carlos Joaquín es por omisión que por otra cosa pero me refiero que en la administración o que las huestes de esta administración actual vilipendien golpeteen como se dice en el argot político a Carlos Joaquín me parece un desgaste innecesario igual a mi y me parece un desgaste que es como escupir para arriba porque hubo miel sobre hojuelas en la entrega recepción entonces como puedes achacar algo que tu firmaste que estaba todo bien claro yo lo veo innecesario yo lo veo innecesario innecesario esa es la palabra yo creo que la palabra es innecesaria hay otras estrategias que se pueden aplicar pero creo que se están dejando llevar por la más común echarle la culpa al pasado pero aparte te voy a decir una cosa lo dijiste bien este gobierno no necesita de agarrar a nadie de piñata a nadie ni a él ni a Carlos Joaquín con lo que trae empecé diciendo por ejemplo y lo quiero repetir mucho cada 15 días ya lo dijo cada 15 días o más Andrés Manuel va a estar viniendo a Quintana Roo cuando habíamos escuchado de un presidente eso pero te debe haber tocado pero no viene porque viene a ver si los Quintana Roo están bien él viene para resolver asuntos que tienen que ver con el Tren Maya específicamente negociar con los ejidatarios negociar con los empresarios verificar que las obras marchen a pie de plomo y el hecho de que el presidente venga seguido a Quintana Roo es también psicológicamente un ariete para los opositores exactamente y hay algo importante a Marles no le va a pasar lo que le pasó a Carlos Joaquín no por supuesto te voy a decir no le va a pasar en el sentido de que cada que venga estoy casi seguro que va a tener dos o tres carpetas nuevas y le va a decir presidente mira hay uno tenemos ayúdame por aquí eso lo está aprovechando bastante Mar y eso está perfecto hay que reconocerle a Mara que esa este me acuerdo cuando la entrevisté decía de estos años que estuvo en el periodismo estuvo de gestionar también cuando cuando ella ella decía algo muy diferente a por ejemplo los periodistas tienen una función informar pero no tienen la función de ver que muchas veces que sigan las cosas ella hizo algo diferente fíjate ella informaba y le daba seguimiento que lo más sencillo era dejar que se revuelque la denuncia claro si pasa no pasa y ese formato que agarró de ver que se resuelvan las cosas lo está llevando me parece que esa sensibilidad es la diferencia la diferencia seguramente va a aprovechar al máximo que venga el presidente seguro si hay un cachito de pastel le va a decir oye danos ese cachito de pastel claro digo ante una deuda tan grande lo decía ella lo tiene que hacer si por supuesto por supuesto saber que pasa ya empezamos con el tema de la despedalización del aborto de la aprobación del uber pero bueno vino a colación todo lo que ya platicamos al auditorio espero que que le sirva un poco porque finalmente este tipo de programas que hacemos tú y yo la intención es ayudarle a la a la gente a que tenga un un criterio más amplio que pueda enriquecer su criterio y que ellos y que lea entre líneas que mucha gente no lea entre líneas y esas entre líneas que tú eres muy elocuente en ese sentido no, tú también les va le va a dar mucha mucha idea de cosas que no ven y una de las cosas que no ven es la formación de perfiles desde ahorita lo dijiste bien yo igual creo lo mismo que tú dentro de la la gente que se está posicionando tiene que ver mucho con este timing de aquí al 24 no nos olvidemos que el 24 no solamente es la presidencial sino vienen otras candidaturas locales entonces ahí dentro de este running desde este como le dicen los corredores como les dicen este este impulso que les que les van a dar de correr van a ver muchas figuras o como las carreras de caballos de este derby en este derby en este derby vamos a ver mucho mi querido Jonathan pues sí pues vamos a estar aquí yo celebro mucho que vengas y te voy a decir aparte de todo lo que ya te he dicho que siempre te lo digo aparte porque lo siento que bueno que estás viniendo al sur me da gusto porque esa sí es la forma de decir que el sur y el norte tenemos que ver claro de coincidencias no nada más de palabras vamos a unirnos no la forma es venir a sudar al sur venir a comer al sur venir a hacer autocrítica autoanálisis y reunirte como haces con gente que te quiere con gente que de repente o encontrarme con gente que no me quiere o con gente que a lo mejor no te quiere pero es más importante el respeto a veces eso sí y entonces eso a mí me gusta mucho cuenta con esta mesa con los amigos de la mesa con esta gente que siempre quiere vamos a hacer cosas vamos a hacer contenido vamos a hacer análisis vamos a hacer muchas cosas mi querido Tico mi querido Jonathan muchas gracias por esto con Tico todo puede pasar muchas gracias a usted por permitirnos pues compartirles este esta charla este análisis y pues nos vemos en la próxima muy pronto nos vemos en la próxima aquí con Jonathan ya Cancún Channel como dices puedes adelantarlo decir como se va a llamar Chetumal TV Chetumal TV maravilloso Chetumal TV el ojo que todo lo ve hasta pronto gracias chetumal TV chetumal TV chetumal TV chetumal TV Gracias por ver el video